Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este Control. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía y continuar esta historia, historia que viene a la mano de Remedy, ya sabéis, ese estudio desarrollador que a mí personalmente tanto me gusta, padres de títulos como Max Payne o como Alan Wake y que nos traslada a esta agencia gubernamental que está dominada por esa especie de entidad extraña. Todavía no sabemos mucho de la historia, pero bueno, aquí estamos. De acuerdo, bienvenida a la casa inmemorial, habla con la voz del interfono de la sala segura, que es aquello que vemos allí. ¿Sí? Vale, parece que hay alguien dentro de esta especie de... Bueno, decimos estoy de visita, pero todos saben que somos ya la nueva directora, tío. Sí. Director, Payne, call me Jesse. Ok, Jesse, I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this hiss, that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss, like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. Are, es esa especie de... You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Sí. Shot. Boom. I found his body. And the gun. Do I tell her it looks like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's... I can't even... Look, Jessie, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency. I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. De acuerdo. Muchas preguntas. Vale, purga a la gente corrompida por el hiss. O sea que los agentes, las personas que están corrompidas, que vemos, que por cierto yo maté varias. Ahora que me doy cuenta, maté varias que están suspendidas. Pues parece que podemos purgarlos. De acuerdo. Investigación de capos sobre la entidad hiss. Agente corrompido por el hiss. El hiss se manifiesta en huéspedes humanos de diversas formas. La forma más común y menos intensa es la que se puede observar en los agentes corrompidos que flotan por la agencia. Y a las que nosotros matamos varios. Los agentes del hiss se han convertido, se han conservado, perdón, su apariencia humana y no ha sufrido ninguna transformación física evidente. La diferencia más notable con los humanos no afectados es el hecho de que le evitan. Estos hiss no han mostrado su comportamiento agresivo. Solo parecen interesados en vocalizar un extraño mantra constantemente. Son ellos los que emiten esa especie de voz, de parloteo sin parar. Puede que estos receptáculos solo sirvan para propagar la corrupción de hiss, como esporas o amplificadores de wifi. O son crisálidas preparándose para entrar en siguiente fase evolutiva. Al atacarlos, los agentes del hiss desaparecen, tal vez entrando en el estado de visibilidad o pasando de una forma puramente resonante. La investigación sigue abierta. Joder, me encanta, tío. Me mola mucho en la... Me parece muy loco todo esto. Me mola un montón, tío. Me mola mucho el rollo, tío. Me mola un montonazo. Tío, me mola un montonazo. Vale. Puntos de control. Los puntos de control son lugares de la agencia identificado como vitales para la casa inmemorial. Cuando los dispositivos armónicos adecuados se sitúan en torno al punto de control de la configuración, la zona colindante no experimenta cambios imprevistos. Los puntos de control se descubren mediante la detención de un pin del medio de 12, un radio de 12 metros. Números de sus investigadores han intentado definir los puntos de control, llamándolos ganglios nerviosos o puntos vulnerables de la casa inmemorial. El factor común en todas estas teorías es que los puntos de control son susceptibles a influencias externas, lo que nos permite estabilizar la casa inmemorial y trabajar más cómodamente en su interior. En teoría, la tecnología podría extrapolarse para estabilizar la totalidad de la casa inmemorial, pero las pruebas confirman que algunas partes del edificio rechazan la consulta del archivo. Vale. Vale, pensé que aquí íbamos a ver a encontrar algún tipo, ya sabéis, de... Pero no, parece que no. Habla con Emily. Vale, ¿qué ocurre si...? Ah, podemos hacer viaje rápido. Ostras, qué guay. Vale, tampoco nos dice dónde. De momento no parece que podamos utilizar y cambiarnos de ropa. Vale. Fantástico. Bien. Sí, tenemos que seguir por aquí. Está ahí Emily. ¿Habrá alguna cosita interesante por aquí? Echemos un vistacillo, de acuerdo que tenemos prisa. Ah, mira lo que hay aquí. Fantástico. Estas cajas sí, nos interesan. Son esos modificadores, tío. Vale. Material. Memoria de la casa no tengo ni idea. ¿Qué es esto? No tengo ni repajolera idea, tío. Vale, es importante, como veis, es importante el buscar, el... el... No podemos utilizar ahora mismo nuestros poderes. Esto es como una... Digamos que una... Puede que sea como una especie de zona central. Cerrada. Necesitamos algún nivel de seguridad, tal vez. No veo nada interesante. Aquí sí. Hombre, es importante, importante, amigos, es importante. Es más materiales. Vale, pues supongo que servirán para algo luego. Recursos. No podemos hacer nada con ellos. De momento, no podemos hacer nada. Echemos un vistazo. No tenemos ningún problema en echar un vistacito por aquí, porque como veis, hay recursos, hay cositas que nos interesan. O sea que sale cuenta, sin duda. Vale. Limitaciones tecnológicas de la casa inmemorial. Resumen, la casa inmemorial impone ciertas limitaciones sobre nuestra agencia, pero la más restrictiva con diferencia es la imposibilidad de usar ciertos instrumentos en el tecnológico. La casa inmemorial no permite dispositivos que reciben o emiten cualquier tipo de señal. Las ondas radio son las únicas señales de transmisión de la casa inmemorial e incluso esas pueden ser inestables. Si tenemos en cuenta el poder de inconsciente, colectivo, puede ser que ciertas creaciones tecnológicas son demasiado nuevas en el cultural y como para la casa inmemorial las... De igual modo, estos objetos han sido receptáculos del estado alterado. Puede que tecnología esté progresando muy rápido para propiciar la tecnología moderna, tiende a desaparecer y romperse aquí, en ocasiones, de forma violenta. Agentes han sido heridos por la explosión de teléfonos móviles en sus bolsillos al entrar en la casa. O sea que no permite la entrada de... De tecnología. Joder, me flipa. Es como una especie de... Es que... No sé. Tiene como cosillas de Twin Peaks. Tiene como cosillas de Expediente X. Joder, es que... Que bueno... Esos dos... Esas dos series de televisión claramente son siempre muy... Influencia muy importante para la gente de Remedy. Siempre ha sido así. Me veo mucho de la televisión. Me veo mucho de... ¿Sabéis? Vale. Quejas sobre baño perdido. Sé que no puedes controlar los cambios del edificio, pero el baño de los ejecutivos lleva semanas desaparecido. Me dejé la piel en la estación de Ismalat durante tres años. Me he ganado el derecho a usar un buen cagadero en el trabajo. Si no puedes traerlo de vuelta, descubre por lo menos a dónde ha ido. O sea, claro, es que el edificio se va modificando. Se va modificando solo, tío. Me parece súper loco. Hombre, me parece maravilloso, pero me parece súper loco. Es decir, a lo mejor un día vas a tu baño o el baño que utilizas normalmente y no está. O vas a tu despacho y no está. Porque en la casa, pues, ha decidido modificarse, cambiar o lo que sea, tío. Ostras, qué puntazo, tío. Qué puntazo, tío. Me parece muy loco, tío. Me parece muy, muy, muy guay, tío. Vale, solamente tenemos una. De momento no podemos, parece que podamos poner más. Es muy loco. Vale, habíamos visto la parte superior. Bueno, nos lleva aquí. No puedo limitarlos. Lo vi. Fue worth a shot. Ah, no podemos probarlos, vale. Vimos que desaparecía, pero yo pensaba que a lo mejor aparecía en otro sitio o lo que sea. Pero no es que no pueden. No puedo. Escucha. El bureau fue involucrado en un incidente en mi hometown, ordinary, 17 años atrás. El bureau vino y cubrió todo. He estado buscando este lugar por un largo tiempo. Su hermano. Recordáis que él se la llevó la agencia. Seguida. Sobre volcanic, tratando de ser común. Tú en la 0.000 como niño. Fue una de las grandes, y antes de mi tiempo. Y muy clasificada. Puedo intentar ver algunas viejas para ti. Mi tío, Caspar Darling, pero... No, 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 no. Es una especie de medio de comunicación, una especie de teléfono. Para hablar con esa especie de consejo. ¿Qué dices? No fastidies. No, 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 no. Vale, una cosa, vamos a hacer una cosita también. Ya que estamos, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner fondo para los subtítulos porque al ser letra blanca, cuando el fondo es muy blanco no se ve demasiado bien. Es una parte de este sector, así que podemos accederlo incluso con el bloqueo en el lugar. Vamos a tener la puerta abierta para ti. Ok, ese es mi siguiente paso. Ese es el departamento de Tomasi, el presidente de comunicaciones. No creo que tenía un HRA, él ha hecho un punto sobre no usarlo antes. Cuidado un cuidado. Me llaman el director. Pero no soy. No soy un tipo de director. No soy un líder. ¿Por qué estoy aquí? Creo que ya sabes. Sí, vine para mi hermano, pero hay otras razones también. Decidí que estaba buscando respuestas, pero no lo entiendo. en ellos. No estoy buscando pruebas, esto es ya es, más que suficiente. No importa lo que me han dicho todos esos años, sé que es real ahora. No me imaginé esto. Quiero ser parte de este mundo. Lo que me preocupa es que finalmente lo encontré, solo para ver la línea directa. Ese teléfono, que al parecer puede utilizar el director para ponerte en línea directa, en comunicación, con el consejo. Y que solamente puede acceder a él, el director. Curioso que no tenga números, que es solamente como para recibir. Vale. ¿Qué tenemos aquí? No tengo nada. No tengo nada. Algo medio, pero no sé el qué. Modelos personales, ¿qué es esto? Ah, recuperación de salud a recoger elemento más venta. Vale, sí, son como modificaciones para nuestro personaje. De acuerdo, tenemos modificadores para alarma y personales. Vale, misiones. Llamada desconocida. Emily indica a Jessie dónde debe buscar la línea directa, un objeto que debe poder con forma de teléfono antiguo que permite interpretar mensajes del director fallecido, que intenta comunicarse con ella. Espera que pueda dar información sobre la invasión de Hiss. Vale, además de conectar con el consejo, también podemos hablar con el anterior director. Es una líder directa con el más allá. Amigos y amigas, ¿qué os parece? Vale, retrato del director. Y nada más. Fantástico. Y archivos de caso. Arma de servicio, protocolo de contención. La forma de ejecución es variable. El vincular lo permite para capacitado. Solo se deben vincular a este objeto individuos que quieran asumir el puesto de su nuevo director. El objeto determinar si lo rechazo elimina al aspirante. Tienes que intentar suicidarte. Es como una prueba. Si la arma la quiere, la pasas y adquiere su poder, ¿sabéis? Si lo rechazo elimina al aspirante, el dictar este proceso aunque desconocemos sus criterios. El objeto se descubrió en la casa inmemorial, la habitación que es ahora el despacho del director. La hipótesis popular fue en muchas formas a lo largo de la historia. Molnir, Excalibur, Varonastra, ¿todos son armas? Sí, son como armas legendarias. Si los objetos de prueba son con la convergencia de fuerzas basadas en el inconsciente colectivo, puede que esta sea la manifestación original de ese evento. Si el caso, consultar la presentación. Qué curioso, tío. Y tenemos aquí algo más, también. Nada, esto ya lo habíamos escuchado. Ya esto ya lo habíamos visto. En la armada de servicio. Mira, hotline. ¿Veis el teléfono detrás? Bueno, esto es algo que ya habíamos visto. Vale. Ve al departamento de comunicaciones y encuentra la línea de protección. Fantástico. Ahora echemos un vistazo a ver que aquí qué podemos encontrar. Hombre, mira, 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 mira. Tenemos uno nuevo. No sé por qué. Recuperación de salud y recoger elemento más 20. Aumento de energía más 6. Vale. Tenemos más energía. De acuerdo, familia, aquí estamos de nuevo. Lamento mucho este pequeño corte que habéis visto. Me han venido a llamar a casa y he tenido que parar un segundito. De acuerdo. Llamada desconocida. Ve al departamento de comunicaciones y encuentra la línea directa. Vamos a salir de esta sala. Vale. Veamos. ¿Puede que aquí abajo? Aquí tenemos esta especie de marcador. Sí. Abrir mapa. De acuerdo. Me lleva a esa sala, pero tampoco es exactamente... Exactamente. Puede que tal vez... No lo sé, esto me lo estoy sacando de la chistera. Puede que más adelante podamos tal vez... Podamos tal vez hacer algo con la gente que está suspendida por esa gente que está, ya sabes, con el... En el GIS. No lo sé. No podemos abrir esto. No tenemos el nivel suficiente. No sé. Hay diferentes... Hay salas como de diferentes niveles, pero no podemos acceder a ellos. El juego... Tiene pinta de tener cierto componente de ser un Metroidvania, ¿sabéis? Tiene pinta de ser... De tener ese componente Metroidvania. Ojito, porque ya hay enemigos aquí, ¿eh? No tenemos ninguna prisa. No tenemos ninguna prisa. Vale. Materiales. Gastos de viaje. Hemos visitado los siguientes alojamientos en Nevada. Depresión, Hotel Big, Modern Starlight, Gato Blanc, Compraná, alojamientos 831 dólares, comida 714, gasolina 295, minibar 313. Dudo que vaya a encontrar un motel llamado Ocean View en un estado sin litoral, pero supongo que no me paga para pensar, ¿no? Y para que conste, vuelvo a solicitar que nos deis presupuesto para las habitaciones por noche. Raúl y yo estamos hartos de compartir la habitación. Nos vemos en nuestros viajes. Agente Helle Hines. Los chicos de investigación dijeron que realizar rituales podría ayudar a identificar lugares de poder. Mi ritual consiste en beberme de esas botellitas de whisky. Madre mía, 300 pavos en minibar, chaval. Qué pasada. Es muy, muy loco. Ostras. Bueno, es que los minibar en ocasiones son bastante... El minibar... Vale, 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 vale. No parece... No, aquí no podemos pasar todavía. No podemos pasar todavía. Ojo, eh. Bien. Recarga, 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 recarga. Fantástico. Bien. ¿Algo más por aquí? Parece que la cosa está bastante tranquila. ¿Hay alguna zona...? No, aquí arriba. Tengo que subir al piso superior. Veamos. Hay unas escaleras en principio. Si vamos por aquí... Esta sala de aquí. Esa sala de ahí. Bien, ¿qué tal si echamos un vistacillo a... ...la zona en general? Vale, aquí tenemos lo que parece unos lavabos. No sé si habrá... ¡Oh, hombre! Me gusta. Vale, materiales. No sé... Estos recursos vamos a poder gastarlos de alguna manera. No sé si habrán siendo mejoras o... No tengo ni idea en qué, pero está claro que vamos a poder hacerlas más adelante. Si no, ¿para qué te van a dar esos materiales, obviamente? Materiales tienes pinta de que vamos a poder mejorar, mejorar, crear... No sé. Lo que sea. Vale. Debido a las recientes fluctuaciones del punto de control más cerca, ¿no? La estabilidad de esta zona ha sido degradada a amarillo. Tabla de referencia, verde estable, amarillo, probabilidad menor. Hay cambios de edificios no anticipados. Naranja, alta probabilidad de cambios de edificios no anticipados. Y rojo, cambios de edificios no anticipados. Aguagados frecuentes. Que va cambiando, ¿eh? Va cambiando. Imagínate estar... Oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, imaginaos que estáis en el baño... ...y desaparece, tío? Imaginaos, tío. ¿Qué ocurriría? ¿Qué es esto? What the fuck? What the... Uy, qué daño hace, tío. Sí, vale. No se nos explica nada de qué es eso. No queda nada marcado. Vale. Vale, sí. Supongo que tendremos que volver más tarde. Sin duda, sin duda, esto se trata de un... Sin duda, se trata de un... De un Metroidvania. Es que tiene toda la pinta... Sin lugar a dudas. Tiene toda la pinta de ser un Metroidvania. No podemos acceder a... Vale, vamos a movernos. Vamos a movernos. En principio, yo creo que teníamos que venir por... Darnos un segundito. Por aquí. Esa que se la ve. Bien. Cartas abandonadas. Cartas abandonadas. Vale, Dios Máquina. Tuvo un sueño y construí lo que había visto en sueños. Una máquina que contendrá a Dios, pero no al que conoces, ni al que conoce nadie. Un Dios nuevo. La máquina será su cuerpo, su corazón y su mente. Lo he construido siguiendo el sueño. Usé el motor de la nevera, las bobinas de la tozadora y los ventiladores y la correa de mi coche. Así como las ruedas del monopatín de mi hijo. Dios aún no puede moverse, pero el sueño dirá... Dijo que aprenderá a moverse solo. Esto es un cuerpo de principiante, como un bebé, pero máquina. Dios no solo necesita el primer paso. Si quieres entrevistarme, no duden en contactar conmigo en la dirección indicada del sobre. Mi teléfono no funciona. Usé la placa de marcado para Dios. What the fuck. Es el peña que está jodidísimo. Que está fatal de lo suyo. Vale, os digo. El juego es súper oscuro, ¿de acuerdo? Es que el juego es así. No puedo poner un monstruo porque el juego está creado para que juegues así. Ojo que ya tenemos por aquí movimiento. Vale, por lo que veo. Por lo que veo. Tenemos que eliminar ese escudo. Exacto. Después de eliminar el escudo... Ya podemos atacar. Vale, son nivel 1. Veo algo aquí. No sé qué es. Vale, querido director Trench. Quería agradecerle que haya aprobado mi solicitud para acceder al archivo de cartas abandonadas. Catalogarla con la colección de correo delictivo de la agencia nos proporcionará una base de datos extremamente útil que los equipos de investigación podrán emplear para buscar enlaces o asuntos relacionados entre las cartas. Además del propósito más funcional, el archivo nos permitirá preservar estas ventanas a auténticos encuentros humanos con el mundo paranormal. Vale, las cartas nos llegaron de diversos lugares y épocas marcadas como imposibles de entregar en el servicio postal. La agencia es el lugar perfecto para ella. Sé que no todas las cartas contienen información sobre estos paranormales reales, pero incluso los falsos nos ayudarán a entender cómo percibe la aprobación o lo desconocido. Evidentemente lo primero es compilar un sistema que nos permita analizar las cartas para encontrar información posible, conexiones con los SMA y los materiales alterados. Así que muchas gracias, que tengan muchas ganas de leer cartas que leer abandonadas. P. Wartel. Vale, todas las cartas de gente que piensa que ocurre algo relacionado con el mundo paranormal, llegan aquí y las separan. Las que no valen para nada, aunque dice que las usan para saber un poco cómo la gente, cómo percibe la población esos sucesos paranormales y las reales. Y las SMA son realmente los sucesos extraños que ocurren. Poquito a poco vamos pillando un poco cómo va el tema. Ojo. Arriba creo que hay esos exactamente van a ser. Mira, recuperación de salud. Es un módulo para ganar. Esto sí que nos puede, esto sí que nos puede interesar. Más 24. Vale. Sí, el otro nos daba un 20, el otro nos daba un 24, el otro nos daba como un 6% más de salud. Bueno. Todo lo que sea llevar cosas gratis me vale. Vale, no tiene pinta. Esos sí están, sí. Obviamente los que son, los que forman parte del, tienen la apariencia de seguridad, pues son enemigos y qué mejor que acabar con ellos ahora. Voy a subir. Voy a subir. Bien. ¿Alguno más? Serán tres, si no me equivoco. Sí, creo que ya están. O sea que todo lo que podamos hacer ahora, pues oye, mejor que mejor. Ahí está, que faltaba. No podemos hablar, no podemos abrir, perdón. Esa sección. Es mucho de investigar, de mirar, eh. Aumento de salud. Hombre, más 19, tío. Madre mía. Energía, salud. Vale, es que uno es energía. Vale, uno es energía y otro es salud. Sí, por ejemplo, quitamos ahora esto. Dejadme un segundito. ¿Se nota? Ostras, que sí se nota. Lo veis, eh. Sí se nota, tío. Uf, una barbaridad. Vale, creo que vamos a... Lo primero vamos a liberar esta zona. Vamos a purgar el punto de control. Para que todo vuelva a la normalidad y podamos movernos más tranquilamente. Me encanta cómo se modifica el entorno, tío. Es chulísimo, sin duda. Lo vamos a poder. Puro más puntos de control para poder usar el viaje rápido dentro de la casa memorial. Vale, gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡No tenemos detalles, mas cuando las cosas se alabran por el disco, ¡ April de France, fue trasfurado a nosotros! ¡Es un objeto de poder! ¡Oh, taughta! ¡Suscríbete! ¡Oh, y se puede lanzar las cosas telekinetically a través de la piscina! ¡Has hecho, abrimos... ...tres cinco dedos de la tienda. ¡Suscríbete! Está hablando de telequinesis Este es lo que está hablando Está hablando de telequinesis ¿Puedo subir aquí arriba? ¿Sí? Fantástico Modelo de arma ¿Y qué hace esto exactamente? O modificador de arma, vamos a ver Daño de la cabeza Daño con poca salud, más 40 Mola, ¿eh? Vamos a probarlo, ¿por qué no? Vale Cuando nuestra energía baja Cuando nuestra energía baja Pues hacemos un 40% más de daño Que es una barbaridad Presidentes muertos Estoy en contacto con anteriores presidentes de los Estados Unidos de América Aparecen como guías espirituales Dándome su sabiduría John Adams sigue diciéndome que debo arreglar América Pero no entiendo lo que dice Todos están... Venga a opinar sobre cosas La gente me dice que son imaginaciones mías Pero Theo Roosevelt me ha enseñado a arreglar el cortacésped Y yo de cortacésped ni gota Explícalo Tengo grandes hombres muertos hablándome del presente y el pasado Si alguien quiere usar mis habilidades para ayudar a gobernar el país Que avise la Casa Blanca Vendría a irme a ayudar James Bartholomew Ya sabéis que son estas cartas que va mandando la gente Como diciendo Oye, que puedo... Que los presidentes muertos hablan conmigo El otro que estoy creando un nuevo dios Esos que son de ese palo, tío De ese palo Vale Club del libro, Penny El club del libro de la gente reunirá en el lugar habitual a la mesa de la esquina de cafetería a las 5 de la tarde El tema actual, a no ser que, de Brooks Que todo el mundo me mande sus reseñas para el lunes a la hora de comer Así tendré que empezar con la conversación y la reunión Que disfrutes, Penny Vale, fantástico Como les mola Remedy, tío Las televisiones y tal, tío Por cierto, VHS, tío Les Fernández Les join. Les Fernández Les Fernández Hey Meg, what's wrong? Beg, what's wrong? Me'n Vater Death I'm so sorry Meg. What happened? Me Courtney Armer ¿Qué pasa? ¡Suscríbete a alguien que encontréla! ¡Soy ayudarte a ver, Topher! ¡Vamos a encontrar a tu mamá juntos! ¡Uf! Muy mal rollo, tío, muy mal rollo, muy mal rollo Muy mal rollo, tío Vale, a ver, veamos En principio, si vamos desde la cafetería Creo que vamos a poder entrar en la otra zona O eso quiero pensar Sí Esto estaba todo visto Esto aquí habíamos visto La imagen, o sea, la televisión Vale, comunicaciones Vamos por aquí, bien Por aquí, vamos justamente Tenemos que seguir por esa zona Comunicaciones Sí, entramos por ahí Hay un mezcolato de idiomas, tío Cuando escuchamos esas voces Yo juraría que estamos escuchando también Por ahí castellano, tío Pero no sé, puede que Puede que simplemente me lo esté imaginando Y no sea así Un lavabo Puede que sea como un mezcolato De varias lenguas Esto está completamente cerrado No cerrado, está sellado Que es diferente Vale Exclusivo para devastadora Vale, es para algún tipo de arma Que todavía no tenemos Es para algún tipo de arma Que todavía no tenemos Ese era el lavabo Neumatics Parece como la central del sistema De mensajería neumática Llega el objeto del poder Para curgarlo Vale, o sea que no podemos Atacarlo de forma directa Creo que tenemos que llegar Como podamos a él Qué curioso, tío Vale, sí, mira Podemos Podemos Agacharnos Qué curioso, tío Nos lanza Objetos Vale, creo que aquí vamos a estar a cubierto No sé El problema es cómo llegar ahí ahora No le hacen nada Vamos a tener que acercarnos Bien Furgado Vamos a adquirir el poder Es difícil escucharte cuando estoy aquí Tiene toda la pinta De que el supuesto consejo Ostras, qué guapo, tío Ostras, qué chulo, por favor Eso es la energía Eso es lo que hablábamos antes ¿Recordáis antes lo que hablábamos En personales Que había Salud y energía Eso es la energía 6% Una cosa es la salud Y otro es la energía Justamente Hostia, qué guapo, tío ¿Y tenemos barra doble? ¿Tenemos barra doble? No, tenemos una Sí, de color blanco Vale Antes como la vimos así Como rojo O lo que sea Qué pasada, tío Claro, esto Obviamente Da un montón de Da un montón de juego, tío El rollo Da un montón de juego La hostia, tío La hostia, la hostia Mola la leche Mola muchísimo Las habilidades como lanzar Son muy efectivas Contra escudos Vale, se me quedó aquí arriba Estos son escudos, ¿no? Sí Obviamente Uy, cómo cambió el tema Amigos ¿No? ¿Cómo cambió el tema? Mira que teníamos Bueno, problemas tampoco Pero antes nos enfrentamos A enemigos que con los escudos Pues obviamente Son bastante más Problemáticos Pero como veis Buah, qué pasada, tío Tiene Da mucha vidilla El tema de 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 todo lo que puedes hacer Las habilidades que tienes Cómo puedes enfocar Los diferentes enfrentamientos Cómo Una habilidad Va mejor con un tipo de enemigo Que otro Da muchísimo, muchísimo, muchísimo Juego Da una barbaridad de juego Da una barbaridad De juego Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a echar un vistazo por aquí A ver si nos encontramos algo No sé Un coleccionable Vamos a ir a un tipo de prisa Ya sabéis que bueno Si no se nos pasa alguna cosa No pasa nada En absoluto Tampoco mi intención Ya que ya sabéis Normalmente yo No sé hacerlo todo Al cien por cien Ni muchísimo menos Pero bueno Tratar de hacer lo que podamos De acuerdo Vale Si estamos aquí Tendríamos que volver Estamos en neumático Vamos a volver A la otra zona Vamos a ir un poco A la zona principal Parece que en esta parte superior Tampoco hay mucho más Todo está sellado Todo está completamente No podemos hacer nada Aquí abajo no hay ninguna sección A la que podemos acceder Ningún tipo de coleccionable Nada en absoluto ¿Qué es esto? No sé No sé Algún tipo de objeto No Un tipo de máquina No sé Vale Veamos aquí Aquí ya habíamos estado Entramos cuando nos Teníamos que acercar A ese A esa especie De objeto poseído Que realmente era lo que estaba ¿No? Estaba poseído Y volvemos a la zona principal Bien Fantástico Experto en demolición Estos soldados Son las fuerzas especiales Estos soldados Estos soldados De vener de entrenamiento Es posible que la mente humana No se dice nada No se dice Lo que decía Lo que decía En el otro archivo Realmente Se trata prácticamente Del mismo Cambian ciertas habilidades ¿No? Pero realmente Prácticamente Se parece Parece el mismo El mismo tipo de enemigo Mira Un Uno de estos Aquí No, no hay nadie Vale Materiales Materiales Tenemos un documento Club del libro Por lo LL Samson Bueno No me va mucho la cifrición Pero lo que operas En lo que a operas Espaciales Respecta Este era decente El título No ser que Podría referirse A muchos aspectos Del libro Supongo Pero a mi me parece Que queda como algo Vago y estúpido Los personajes No paraban de decirlo Era como una muletilla Y al final era un poco pesado La parte La mejor parte de la historia Las baterías espaciales Yo iba con los arreglos Claro Tenían la mejor tecnología Y sus motivos Eran comprensibles Para mi A ver Si tengo que elegir Entre hippies Espaciales Pretenciosos Con flores en sus armas Unos raros Acojonantes Que se comen planetas Como si fueran la merienda Pues está claro Y la escena En la que invade el planeta Convierten a toda la población En los gusanos mentales Y que decir del duelo Entre los dos ases del espacio Vamos Que me contaba ahora mismo Lo que me estropea Todo el tema Es que mataran A mi personaje favorito Antes de la mitad de la historia Cuando una anomalía gravítica Le estampa el cilindro En una batería En toda la cara Me pareció que sobrara Totalmente esa muerte Me parece que sobrara Totalmente esa muerte Si está hablando De algún tipo Pues eso De alguna obra De ficción De alguna obra De ficción Bien Pues comunicaciones Está por aquí Vale Mailroom A la izquierda Aquí tiene pinta De que habrá Alguna cosita interesante En principio Tendríamos que seguir Por ahí Mailroom Sala de correos Pero amigos Amigas Es algo que haremos En el próximo capítulo De este Control Juego que me está gustando Un montón Me parece un verdadero puntazo La historia que cuenta Como la cuenta Las habilidades De nuestro personaje Una historia rodeada De intriga Sucesos paranormales Suspense Muy muy particular Muy divertido Y encantado de compartirlo Con todos vosotros Si os ha gustado Por favor Podéis dejar Un buen like Si os apetece Y si no os ha gustado Podéis dejar un dislike O dejar lo que queráis Sin más Like y favorito Si os gustó Dislike Si nos gustó En comentarios Lo que queráis Y nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Paz Paz